bienvenidos a este side event de la green week de la comisión europea la green week la semana verde europea en la cual nosotros estamos realizando eventos paralelos eventos socios en el cual nos gustaría porque no involucrar a distintos entes colaboradores socios para potenciar de alguna forma lo que es el emprendimiento circular en entornos rurales o más bien en municipios relativamente pequeños me presento soy borja tengo el placer de moderar esta serie de conferencias y bueno de alguna forma así que me gustaría incentivar e involucrar a distintas entidades que participan en este proyecto y concretamente hoy en este ciclo de conferencias que cerramos en el cual ya previamente hemos hecho ciertas ciertos eventos dentro de esta semana verde europea y como venía diciendo me gustaría incentivar a la hora de poder colaborar y crear relaciones de colaboración sinergias en torno a la captación de fondos en sea regionales nacionales europeos y que de alguna forma hoy en este ciclo de conferencias podemos incluso encontrar esos socios esos partners y de alguna forma nosotros como grupo empresarial nos gustaría tender la mano para poder ir adelante y por qué no poder cofinanciar fondos a la hora de potenciar lo que es el emprendimiento o la innovación y los temas que en general nosotros como como empresa y como grupo empresarial nos gusta tocar así que sin más delación pasamos al discurso de inaugurar bueno buenas tardes a todos y a todas gracias por invitarme a participar en esta interesante jornada dentro de la green week vamos a hablar esta tarde de emprendimiento economía circular y desarrollo de municipios la manconita camdeturia da servicio a 17 municipios de esta comarca con una población superior a los 160 mil habitantes el personal técnico que desarrolla el acuerdo territorial de empleo trabaja el emprendimiento de una forma transversal en todos sus proyectos no sólo apoyamos orientamos y formamos a las personas que quieren emprender o acaban de poner en marcha su idea de negocio sino que también les acompañamos en el escala somos punto de atención al emprendedor y a través de esta herramienta del ministerio hemos conseguido dar de alta y poner en el mercado startups de candidatura como digo apoyamos a empresas con carácter innovador un requisito imprescindible para sobrevivir en un mundo tan cambiante como el que vivimos hay empresas que han conseguido patentes nacionales en temas relacionados con la agricultura conocemos nuestras características y les ayudamos a ponerlas en valor apoyamos una economía sostenible nuestro servicio de coaching y mentori acompañan la profesionalización de la persona emprendedora la empresa y la industria y como agentes de ecosistema emprendedor de la comunidad valenciana firmamos los planes de viabilidad de proyectos innovadores para que puedan optar a las subvenciones de la obra y de la llanidad valenciana la comunidad que yo presido crece en el emprendimiento trabaja constantemente para ofrecer respuesta a las necesidades de las personas que optan por esta forma de desarrollo y lo seguiremos haciendo porque somos una comarca fuerte y rica en patrimonio cultura historia pero sobre todo por su gente espero que la jornada de hoy sea productiva podamos conocer el trabajo que hacen tú estás y y entre otros seamos capaces de traer prosperidad y futuro a cambio de tuya muchas gracias a todos agradecidos por la intervención pasemos al primer bloque de conferencias en el cual tendremos ponentes de distintas instituciones públicas que nos contarán sus proyectos betera también quiere formar parte de la green week is un pueblo de tradición agrícola el verde es nuestro símbolo el verde está en nuestra bandera el verde está en nuestros en nuestras zonas ajardinadas el verde está en nuestros campos el verde está en nuestras queridas alfábegas unas alfábegas que son nuestra tradición y nuestra cultura. El verde es nuestra enseña y por eso apostamos por una ciudad más sostenible y más ecológica. Vétera es un municipio agrícola, un municipio de tradición agrícola desde hace muchísimos años. Vétera necesita que esa agricultura sea cada vez más ecológica y más sostenible y por eso desde el ayuntamiento apostamos por políticas que hagan esa agricultura más sostenible y más eficaz. Vamos a estar al lado de nuestros agricultores porque la agricultura es el motor económico de nuestro municipio. Nuestros cítricos son unos productos de primera calidad porque tenemos agricultores que apuestan cada día más por una agricultura sostenible y ecológica. Es un orgullo para mí como alcaldesa pedir, pedir que nos incluyan en esos proyectos europeos para hacer esa agricultura más sostenible y más eficaz. Vamos a poner en marcha un proyecto ya de otras legislaturas de unos huertos urbanos porque lo que pretendemos es acercar el campo a nuestro núcleo urbano, que nuestros vecinos y vecinas puedan disfrutar de tener la tierra muy cerca porque la tierra es sentimiento, la tierra es calidad de vida y queremos que nuestros vecinos y vecinas en un pueblo como Vétera que está en un enclave geográfico maravilloso. Tenemos nuestra sierra calderona al lado. Significa la apertura a un municipio cada vez más sostenible y más ecológico. Vamos a apostar porque esos huertos urbanos tengan a nuestros mayores como asesores de las tradiciones de nuestra tierra, de las tradiciones de una agricultura sostenible y ecológica. Y por eso vamos a impulsar que estos huertos urbanos acerquen a nuestra población una agricultura sostenible. Bueno, pues desde el Ayuntamiento de Moral de Calatrava queremos unirnos a esta semana con un proyecto que tenemos que es rehabilitar o adecuar un antiguo vertedero, un antiguo lugar donde se vertían escombros y lo que queremos hacer es, mediante un convenio o un proyecto de iniciativa público-privada, lo que queremos es convertir este antiguo vertedero, que son aproximadamente unas dos hectáreas. Queremos hacer una planta de reciclaje de distintos productos o líneas, como puede ser vidrio, cartón. Entonces, pues aparte de esta planta de reciclaje, que sería una iniciativa, como digo, público-privada, entre Ayuntamiento y alguna empresa que está interesada, pues convertir esa zona que está en pésimas condiciones, que era un antiguo vertedero, en esta planta de reciclaje y unirnos a esta semana, además de hacer una reforestación de estas dos hectáreas y creemos que podemos darle un impulso a esta zona, a este antiguo vertedero y convertirlo en un sitio de reciclaje y a la vez de posibles visitas de centros educativos, de charlas formativas para concienciar con el medioambiente y a la vez que sea una iniciativa que genere puestos de trabajo y empleo. Buenos días, mi nombre es David García Pérez y soy alcalde del Ayuntamiento de Nunes en la provincia de Castellón, región de la Comunidad Valenciana, dentro de España. Desde el Ayuntamiento de Nunes estamos trabajando en diferentes líneas de cara a poder optar a los fondos europeos que van a ir saliendo durante los próximos años a los que queremos optar. En ese sentido, pues, como decía, estamos trabajando en varias líneas, en varios proyectos, algunos de ellos en el área de la movilidad, siempre buscando ganar espacios para las personas, para los peatones y bicicletas, zonas que actualmente son para los vehículos, para los que queremos peatonalizar algunas zonas de nuestra localidad. Además queremos alargar los tramos de carril bici existente en Nules, en las playas y en Mejarell, aumentar aún más en kilómetros, incluso pues trabajar para poder unir mediante estos con otras localidades vecinas, como pudieran ser Moncófar o la Vilabella. Además, dentro de esta línea también, pues, estamos planteando el poder poner en marcha algún tipo de sistema de alquiler de bicicletas en, pues, que puede ser incluso compartido con municipios de alrededor. Así como también, y por supuesto, queremos ampliar las zonas verdes en Nules, para lo que también estamos trabajando en varios proyectos para diferentes bulevares, en las zonas de entrada de la localidad, donde, pues, se integraría la parte de carril bici, aceras y zonas verdes, ¿no? Estamos bastante atentos con esta idea, vamos a seguir trabajando y estaremos encantados de poder colaborar con ustedes. Hola, muy buenas. Soy Araceli de Moya, soy primera teniente alcaldesa y concejal de Empleo y Comercio y Emprendedores en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar, en Castellón, en España. Y quería presentaros el proyecto que tenemos entre manos, que es la construcción de un centro tecnológico que dé capacidad y posibilidades a todo nuestro entorno, que agrupe a unos 50.000 habitantes, tanto de municipios de costa, como nosotros, que estamos al lado del mar, como otros pueblos que se encuentran en el interior. Trabajar de forma colaborativa entre costa e interior, relacionándolo con el turismo, vivimos mucho del turismo, pero también queremos trabajar sobre proyectos de investigación tecnológica. Nosotros, de cara a la Agenda 2030 y mucho más allá, intentando tener en cuenta criterios de sostenibilidad, como puede ser precisamente generar un edificio que sea autosuficiente, que trabaje con energías renovables y que todas esas líneas de investigación sobre las que trabajamos vayan a buscar el interés de empresas que quieran venir a nuestro municipio a ubicarse para trabajar en informática, en impresoras 3D, en productos grafénicos y, sobre todo, en energías renovables vinculadas con la industria verde. Industria pesada no, industria verde sí. Todo lo que esté relacionado con lo tecnológico y el diseño tiene las puertas abiertas en Europeza del Mar. Bienvenidos a Leliana. Bienvenidos a Leliana. En el marco de la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento de Leliana ha establecido como políticas tractoras la eficiencia energética y la calidad ambiental, como dos de sus activos estratégicos en la transición de nuestra ciudad. Nuestra estrategia contempla una actuación intensa y decidida en ámbitos muy diversos. En primer lugar, nuestro municipio linda con el Parque Natural del Turia. Por este motivo, la conservación y la mejora del patrimonio natural y la protección del paisaje son fundamentales. En segundo lugar, estamos centrados en la mejora de las infraestructuras verdes y azules, incorporándolas a la planificación y a la gestión urbanística como soluciones multifuncionales basadas en la naturaleza que permitan atender a los problemas urbanos. No solo contribuyen a mejorar la biodiversidad, sino que luchan contra el cambio climático, tanto en el ámbito de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero como en la adaptación local. En tercer lugar, es clave la definición de un modelo urbano que fomente la compacidad, el equilibrio y la dotación de servicios básicos. Diseñar un sistema de equipamientos locales adecuado y equilibrado, teniendo en cuenta el criterio de proximidad para su localización, con especial atención a las zonas verdes y a los espacios libres para la convivencia, facilitando usos dotacionales multifuncionales, la reurbanización de zonas industriales abandonadas y la reedificación y reutilización de terrenos y edificios vacantes e infrautilizados. En cuarto lugar, el Ayuntamiento de La Eliana vela por garantizar la accesibilidad universal en todos los espacios públicos, por ello nos dedicamos a eliminar las barreras arquitectónicas, persiguiendo la mayor autonomía de las personas con movilidad reducida, mejorando la accesibilidad universal en espacios y equipamientos públicos, vivienda y servicios básicos. En quinto lugar, la reducción de la contaminación y la mejora del medio ambiente, a través de la creación de infraestructuras verdes, tanto a escala de barrio como a escala de ciudad, así como un plan de actuaciones para reducir la contaminación acústica, lumínica y visual, y minimizar su impacto en la salud y en la calidad de vida. En sexto lugar, adaptar el modelo territorial y urbano a los efectos del cambio climático, desarrollando un planeamiento sectorial y territorial que responda a la prevención frente a los riesgos naturales, mejorando la resiliencia frente al cambio climático. Aquí debemos poner en valor la actualización del plan local contra incendios y el plan de actuación municipal contra incendios forestales. La mejora de las redes de pluviales y saneamiento en vías urbanas, la aprobación del plan municipal contra inundaciones, todo ello fomentando la conservación de especies animales y vegetales autóctonas, al aumentar la superficie de suelo capaz de sostener vegetación y mejorar la permeabilidad, fomentando plantas características del bosque mediterráneo, la recuperación de olmos en el bosque de la Bienvenida, o el nuevo insectario en el parque de les Taules. En séptimo lugar, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nuestra estrategia es conseguir cero emisiones en los entornos urbanos. Desde hace años, la planta de biomasa es un buen ejemplo de ello. Provee de agua caliente y calefacción al polideportivo municipal y al colegio El Garbí. También queremos reducir la dependencia del vehículo privado mediante el fomento de un modelo urbano compacto, así como reducir los desplazamientos motorizados. Por ello, estamos vertebrando el municipio mediante carriles bici e implementaremos pronto el servicio de transporte a demanda. En octavo lugar, la optimización y reducción del consumo de agua. Estamos adoptando medidas para disminuir el consumo de agua y el gasto energético y emisiones asociadas a la distribución y su tratamiento. Estamos poniendo en marcha la nueva cultura del agua para seguir mejorando las infraestructuras de suministro de agua. También, mejoramos la red hídrica y fomentamos campañas para el ahorro de agua. Hemos mejorado el contrato de mantenimiento de jardinería, que automatiza y controla el riego a través del sistema de riego inteligente Smart Green. Se están sustituyendo las redes de tuberías de fibrocemento y se han modernizado las infraestructuras, tanto de las redes generales como de las acometidas. En noveno lugar, necesitamos reducir los residuos y favorecer su reciclaje. En décimo lugar, vamos a favorecer la ciudad de proximidad, estableciendo un reparto equilibrado del espacio urbano destinado a movilidad motorizada y no motorizada, acorde con las políticas de desarrollo sostenible de las ciudades. Todo ello en un entorno de Smart City. La Eliana es uno de los municipios que más avanza en la implementación de la tecnología para favorecer la calidad de vida de la ciudadanía. La implantación de sensórica en el entorno urbano ya nos permite conocer la calidad ambiental, el volumen del tráfico, las plazas de parking disponibles en los aparcamientos, las plazas de movilidad reducida y las de carga y descarga, la calidad del aire dentro de los edificios, la geolocalización de las incidencias urbanas a través de APP. Desde la Eliana, esta es nuestra aportación a Europa y al planeta. Aspiramos a una colaboración conjunta público-privada para alcanzar la contaminación cero. Hola, muy buenas a todos y a todas. Soy Samuel Aronso, alcalde del Real Sitio de San Ildefonso, en Segovia. Y nada, en un par de minutos os quería poner sobre la mesa diferentes cuestiones, por si son de vuestro interés y creo que no serán. El Real Sitio de San Ildefonso, para quien no lo conozca, está en la vertiente de la Sierra de Guadarrama. Somos un municipio dentro de un parque nacional. Somos un municipio reserva mundial de la biosfera y somos un municipio en el que tiene unas figuras de protección medioambiental y desarrollo sostenible casi innumerables para bien de nuestros vecinos. Sí que quería poner sobre la mesa, para aquellos que estéis viendo el vídeo, la posibilidad de contar con el Ayuntamiento de Real Sitio de San Ildefonso como partner, colaborador, institucional para todos aquellos proyectos de innovación, de IMAX de Masí, de investigación tecnológica que estén vinculados a la custodia del territorio, que estén vinculados al desarrollo sostenible, que estén vinculados a ese respeto medioambiental del que el municipio de Real Sitio de San Ildefonso, la verdad, puede alardear allá por donde va. Hemos sido ejemplo en 2010, como municipio de menos de 20.000 habitantes, representamos a la Unión Europea en Nagoya. Hemos sido ejemplo hace apenas un par de meses, a nivel nacional, recibiendo el premio de la mejor iniciativa de recuperación de biodiversidad urbana de este país. Hemos sido ejemplo en 2018, siendo el primer municipio de España en hacer un análisis de los valores ecosistémicos y de los ODS y el cumplimiento de los mismos en todo nuestro término municipal. Y por tanto creo que puede ser interesante para todas aquellas empresas, para todos aquellos fondos que queráis trabajar en la línea que Europa está marcando, en esa transición verde, en esa transición ecológica, en esa transición digital y que contéis con nuestro municipio para poder recibir ese apoyo institucional, esa ubicación perfecta en el centro de la península, apenas a 25 minutos de Madrid en conexión directa con AVE, apenas tres cuartos de la Madrid vía coche, al aeropuerto de Barajas en 50 minutos y la conexión con la ciudad de Segovia en apenas 10 kilómetros. Por tanto os invito a que nos conozcáis, os invito a que vengáis y que nos presentéis aquellos proyectos que consideréis en los que podemos encajar y que contéis con ese apoyo que siempre brindamos desde el Ayuntamiento. Muchas gracias a todos por la atención y espero veros pronto. Un saludo. Bueno, pues hola, buenos días. Soy Maripal Martínez, alcaldesa de Favero en la provincia de León. Es un pueblo ubicado en la montaña del noroeste de la provincia de León, cuenca minera, por lo tanto también dentro de los planes de transición energética del gobierno, dentro de estos planes de resiliencia. Las circunstancias nos abocan a un cambio de producción, vivíamos del monocultivo del carbón y ahora tenemos que intentar hacer una apertura hacia nuevos planteamientos económicos para poder subsistir como territorio. Estamos encantados de tener esta oportunidad para poder pertenecer y formar parte de este grupo de trabajo donde obviamente el objetivo y el fin es la consecución de estos fondos de resiliencia y sobre todo para estas zonas rurales el mejor planteamiento es pues eso, que podamos conseguir un nuevo modelo de producción para que así podamos seguir adelante y no tengamos esta pérdida de población y estemos ubicados como territorios con unas pérdidas de poblaciones muy importantes. Daros las gracias por darnos esta participación y encantados de formar parte de este equipo. Hola amigos y amigas, soy Joan Carles Llober, el concejal de promoción económica sostenible en el Ayuntamiento de Almásera, a la Horta Norte, a Valencia. Agradecer primero que nada la oportunidad que nos brinda toda el team en participar en este evento y colaborar con ellos en la consecución de los proyectos europeos. Decir que el Ayuntamiento de Almásera se encuentra en los últimos años muy implicado en el fomento de las acciones de emprendeduría y por ende alineado con las líneas de trabajo que desarrolla la Unión Europea y en especial en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en la agenda 2030. Deseo subrayar la importancia que tiene para nosotros la colaboración con el tejido empresarial. En los últimos tiempos esta relación entre la corporación y las empresas ha sido intensa y muy fructífera. Hago un llamamiento en estos momentos a que todo el tejido empresarial se sume a estas iniciativas. Además, deseo hacer extensible este llamamiento al resto de los agentes sociales, a asociaciones, a la propia universidad, a los centros de formación. El reto de la construcción del nuevo modelo económico que sin duda será más verde, más naranja, más solidario. Queremos llevarlo a cabo con la promoción económica sostenible, sobre todo en las pymes, del comercio de proximidad y fomentando nuevos proyectos empresariales. Pero también, además de querer llevarlo a cabo de esta forma, deseamos llevarlo a término con la colaboración de empresas y actores sociales. Y por último, además de querer y desear, necesitamos llevarlo a cabo con la financiación de los fondos europeos. Gracias de nuevo. Hola a todos, soy José Antonio Herrera, concejal de medio ambiente y desarrollo local en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, en Hoyo de Manzanares, y estamos embarcados en un proyecto europeo de compostaje urbano, implicando a las familias y a los niños del colegio para que aprendan a compostar. Este proyecto está auspiciado por la Universidad Autónoma de Madrid, dentro del proyecto CIVIS OpenLab, que agrupa a diferentes universidades europeas y además con fundaciones como ECOEMBES o la Asociación de Desarrollo de la Sierra de Guadarrama. Pues nada, simplemente agradeceros la posibilidad de colaborar en este ámbito europeo y esperamos que este tipo de proyectos se puedan implantar y difundir más dentro de toda la Unión Europea. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias a Tuatim por invitarnos, invitar al Ayuntamiento de Menahuacil a participar de esta Green Week como organismo, digamos, que pueda aportar un poquito la visión, su visión desde un punto de vista municipal a lo que es este mundo global, este mundo europeo en el cual nos encontramos. También agradecimiento a Borja Sanz por contar con Merahuacil siempre y para hablar también de temas súper interesantes como es el emprendimiento desde lo local hacia lo global. Nosotros, Merahuacil, es una población de 11.256 habitantes, no somos un municipio muy pequeño, pero tampoco somos un municipio muy grande y yo sí que ya de antesala es invitaros a todas y a todos a que conozcáis nuestra población en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Valencia y sobre todo a que disfrutéis de todos los atractivos que tiene Buenaguacil de cara al mundo. Ya hace unos años desde el Ayuntamiento lanzamos un centro de emprendimiento local. Es verdad que iniciativas locales en materia de emprendimiento cuesta mucho arrancarlas. Cuesta mucho también esa concienciación, esa comunicación a la sociedad para que, para que, digamos, puedan involucrarse actores de nuestros municipios hacia ese emprendimiento del exterior. Pero nosotros no decaemos en nuestro esfuerzo. Además, a través de la Concejalía de Empleo Local y de Sostenibilidad, pues intentamos poner en valor todas aquellas iniciativas, sobre todo de muchísima digitalización. Pensamos que el emprendimiento del siglo XXI y más lo hemos visto a través de la pandemia, que debe fundamentarse muchísimo en lo que es la digitalización. Por lo tanto, es en lo que estamos inmersos, en ese plan de digitalización local, de ese apoyo al comercio local a través de ese emprendimiento que pueda abrirse al mundo. En cuanto a otro de los temas que comentabais sobre la economía circular, sobre esas actividades paralelas, pues, hombre, lo importante al final es de tener una concienciación ciudadana, sobre todo en materia de reciclaje, en materia de rediseño, de utilizar aquello que se ha usado para esa redistribución, para esa reparación y reutilización que, además de generar economía, va en beneficio de la sociedad. Porque nosotros ahí sí que estamos llevando a cabo, junto al Consorcio Valencia Interior, todos los municipios que configuran ese consorcio, pues, políticas activas de economía circular. Y pensamos, pues, que todo lo que podamos hacer desde el municipalismo, aunque sean con pequeños granos de arena, pues, será bienvenido. Y sí que reclamar y hacer un llamamiento público a ese respaldo institucional que necesitamos de las diputaciones de la Generalitat Valenciana, en el caso del Ayuntamiento de Benagocil, en el caso de la provincia de la Comunidad Valenciana. En cuanto al desarrollo de los municipios fuera de las grandes ciudades, ahí sí que me quiero detener con atención, porque en el caso de Benagocil tenemos todos los atractivos para ser una ciudad. Yo siempre digo, ese proyecto también europeo de red de ciudades, pues, yo siempre hablo de redes ciudades amigas. Nosotros somos ciudades amigas de las grandes ciudades. Por ejemplo, Benagocil está situado a escasos 18 minutos de Valencia Ciudad, del Capicasal. Estamos situados a un cuarto de hora, a 15 minutos del aeropuerto de Manises, a 20 minutos de la playa y a aproximadamente 25 minutos de lo que sería la A3. Y es verdad que tenemos, y la metrópola, o sea, lo que son las ciudades alrededor de Valencia, pues, en un ratio, digamos, de 20 kilómetros, tenemos todos los atractivos y todo el potencial para también ser tierra de acogida, de inversión, de industria y, al final, de generación de empleo. Nosotros contamos con instalaciones para prácticamente todas las edades. Somos el municipio que menos impuestos paga de toda la comarca de Campo del Turia, con una política fiscal de contención del gasto, de no incremento de impuestos ni tasas, pero necesitamos ese desarrollo, ese impulso económico por parte de otras instituciones para justamente ser municipios más desarrollados, más potentes, que sirvan de nexo de unión con esas grandes ciudades, como pueda ser Valencia, porque es fundamental. En el caso de Benaguacil es fundamental que nos acabe la CV50. Lo hemos planteado también a través de convenios con la Unión Europea y con el Gobierno de España. Es fundamental una política de transporte público común que permita vertebrar de una manera adecuada y que municipios de mil habitantes tengan la oportunidad sus vecinos de tener un transporte para desplazarse a zonas con una industria potente. Y nosotros lo tenemos todo listo para que, cuando eso sea una realidad, poder lanzar nuestro municipio al mundo más global posible. Pero es verdad que cuesta. Y lo que siempre intentamos es aprovechar estos foros, el foro que encontramos hoy, al que vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Borja Sanz, pues sobre todo para poner en valor que el municipalismo, ese municipalismo que no es ni grande ni pequeño, sino mediano, existe, está presente, tiene ganas, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sobre todo lo que tenemos ganas es de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinas y vecinos, que es para lo que estamos. También agradecer a la Comisión Europea la organización de esta Semana Verde, de esta Green Week, en la cual también Benahuacil participó como organizadora hace unas semanas y sobre todo agradecer de nuevo a Borja Juan el contar con Benahuacil. Simplemente me resta pues invitar a todas las personas que nos están oyendo o que nos van a escuchar pues a disfrutar de la Comunidad Valenciana, disfrutar de la provincia de Valencia, pero por supuesto a disfrutar de Benahuacil. Como siempre digo, Benahuacil es el millor Pablo del Mon. Así que muchísimas gracias a todas y a todos y buenas tardes. Pasemos a un segundo bloque de conferencias en el cual los ponentes nos van a exponer ejemplos reales objeto de este ciclo de conferencias. Buenas tardes, mi nombre es Manuel Valsevilla, trabajo en el Ayuntamiento de Murcia en el Servicio de Programas Europeos. Agradecer a Tuatim la invitación a participar aquí en la European Green Week. Y bueno, me gustaría dar a conocer el trabajo que el Ayuntamiento de Murcia está haciendo como en el fomento de la innovación y en la búsqueda de nuevas formas de negocio apoyando a las empresas locales y nacionales e incluso internacionales en referencia a los proyectos europeos, en concreto H-2020, que estamos aquí implantando en la ciudad. Tres de ellos están relacionados con la economía circular. Uno es el Value Waste, otro es el City Loops y otro es el Proyecto Fu. Me gustaría mencionar el Proyecto Value Waste. Es un proyecto europeo financiado por Horizonte 2020, en el cual participamos 17 socios y el objetivo es revalorizar los residuos orgánicos urbanos. Con este proyecto estamos testeando tres nuevas cadenas de valor, en el cual con nuestros residuos urbanos, residuos orgánicos de la ciudad, vamos a obtener productos de alto valor. Estos productos son fertilizantes para nuestra agricultura, para nuestra huerta de Murcia y también piensos, piensos para la ganadería. Otro vertiente del proyecto es la obtención de proteínas y ácidos grasos para el consumo. Como he dicho, también hay otros proyectos en los que trabajamos, como es el City Loops, en el que participamos como Ciudad Followers, y también el HUB, que permite, es otro proyecto financiado por Horizonte 2020, en el cual nos hemos unido tres proyectos de economía circular para desbloquear iniciativas o detectar barreras para que impiden la implementación de la economía circular en la ciudad. Con esto, bueno, pues os invito a poneros en contacto conmigo, con la ciudad de Murcia, si queréis conocer estos proyectos o participar en más proyectos, y estamos abiertos a escucharos si tenéis las iniciativas, especialmente en la economía circular. También, por último, que no se me olvide, estamos redactando la estrategia de economía circular del municipio de Murcia y en ella hay un punto, hay una acción que será la creación de un HUB de empresas circulares para fomento de la economía circular a nivel emprendedor. Muchas gracias. Buenos días, soy Luisa Martín, directora de la Agencia Provincial de la Energía, que es un organismo dependiente de la Diputación de Ávila, y me gustaría comentaros uno de los proyectos de cooperación que estamos desarrollando actualmente relacionado con la economía circular. La economía circular es una apuesta muy importante que creemos puede propiciar el desarrollo de sectores punteros económicos en nuestra provincia, como es el sector agroalimentario, la poca industria que hay, etc. Y este proyecto se llama Circular Labs. Como decía, es un proyecto de cooperación, hay socios de España y Portugal, y hay socios también que representan territorios con más contenido urbano, y nosotros en concreto, como Diputación de Ávila, un territorio más inminentemente rural. Nuestras actuaciones estrella son dos laboratorios rurales de economía circular, uno focalizado en el sector agroalimentario, que tiene mucho peso en nuestra provincia, y otro focalizado en el sector de las tecnologías y la 3D, porque creemos también que puede dar un plus a tanto pequeñas empresas que ya hay en nuestra provincia relacionadas con temas de marketing, de imprenta, etc., como para crear nuevos negocios y dar nuevas oportunidades de negocio a emprendedores. El laboratorio de economía circular relacionado con 3D ya está montado, lo hemos equipado con impresoras 3D, escáner 3D, sistemas muy modernos de plotter, corte, etc. Y hemos dado ya un curso, hemos dado una formación a 11 alumnos que ha resultado muy exitosa. Ahora la idea es aprovechar este espacio para ofrecerlo a todos los municipios de la provincia y que distintos emprendedores del medio rural pues lo puedan utilizar. El laboratorio está en la sede de la Agencia de Energía, que está en la ciudad de Ávila. Y en nuestra segunda actividad principal, el laboratorio relacionado más focalizado en el sector agroalimentario, pues estamos poniéndolo en marcha en colaboración con la Junta de Castilla y León en un centro de capacitación agraria y de formación profesional que tiene la Junta de Castilla y León en un ayuntamiento cerca de Ávila Capital en un municipio que se llama La Colilla. La idea es el equipamiento que estamos adquiriendo para este laboratorio es pues que sirva para que potenciales emprendedores o empresarios que quieran experimentar en nuevos usos de lo que antes llamábamos residuos, que son subproductos, todo lo que se pueda utilizar del ciclo de proceso de productos agroalimentarios que se pueda aprovechar en este espacio. Y ahora mismo estamos adquiriendo, pues como os decía, los equipamientos y el siguiente paso será organizar formación, talleres para emprendedores, etc. Estas son las dos actividades principales que estamos desarrollando. Soy Ruth de los Reyes, CEO de Microbiotec. Microbiotec es una empresa de base tecnológica que se dedica al desarrollo de aplicaciones de microondas para el aprovechamiento de las cosas. Esta empresa canaliza el conocimiento de diversas universidades y centros tecnológicos que a través de expertos en sus campos canalizan la experiencia de cada uno de forma sinérgica y llevan todo el conocimiento que hay en temas de microondas, alimentos, química, residuos, materiales, en sus centros, lo llevan a proyectos financiados de investigación que hacen llegar todo ese conocimiento a las necesidades específicas de las empresas. Tenemos tres líneas específicas que una es de calentamiento de materiales cerámico para aprovechamiento de la energía de microondas para calentar fluidos como el agua o el aire o otros fluidos como la ficha que no se calienta con un poco. Luego tenemos una línea específica de procesamiento inteligente que lo que hace es aplicar las tecnologías de radar para crear procesos de calentamiento específicos que se aplican al calentamiento de alimentos o de otros procesos de forma inteligente. Y la tercera línea es de aplicaciones de microondas en general que se aplican específicamente a la gestión de residuos. Es decir, tenemos pruebas, por ejemplo, de proyectos de aprovechamiento de vidrios de parapisas. Estos vidrios de parapisas tienen una placa intermedia de PVB que hace que ese vidrio no sea reciclado. En tratamiento de microondas estamos comprobando que puede hacer que ese vidrio se pueda reciclar y separar del PVB. Otros procesos también podría ser la actuación de neumático o incluso por ejemplo de la caja del arroz que hacen los tratamientos para que pueda ser aprovechable como biomasa, etc. Entonces, lo que hacemos es un primer estudio de viabilidad y comprobamos que si ese proceso se puede hacer y hacemos un asesoramiento de cómo la empresa podría abordar ese tratamiento de residuos con ese proceso con microondas. cuándo le podría costar, si es viable, si lo debería hacer y si la empresa quiere ya se puede abordar entonces un proyecto de I+.D. para el desarrollo de su aplicación específica ya buscando la financiación de los europeos o del Estado español o incluso de la comunidad en la que producirá. Y esto es un poco un resumen de lo que hace Microbiotech y cómo canaliza el conocimiento de universidades y actos tecnológicos para llegarlo y aterrizarlo en las necesidades de ese sentido. Gracias. Hola, buenos días. Somos Orion Universal. Somos un proyecto que se dedica a poner en contacto a inversores, corporaciones con el talento emprendedor. Nuestro objetivo es intentar que las startups puedan sobrevivir lo más posible hasta que consigan inversión. También nos gusta a nivel alineación con el Product Market Fit ayudarlas a que puedan empezar a estar en contacto con grandes empresas y ver un poco cómo resuelven sus necesidades. Y nos gusta mucho invertir en proyectos que tienen la sostenibilidad como parte de su core business. Uno de los elementos más importantes es intentar que siempre la sostenibilidad esté dentro de toda la política y todos los planes de desarrollo que vayan haciendo. Como caso de un poco de éxito que hemos estado trabajando es una empresa que se llama Food Sourcing Specialist que lo que han hecho es sustituir el plástico en los envases de bebidas y semilíquidos para que cuando los deportistas estén haciendo entrenamiento en la montaña o ciclismo en carretera puedan tener el envase y sea un envase 100% biodegradable. Gracias a los fondos europeos se pudieron levantar en un H2020 1,9 millones más una posterior inversión de 400.000 euros que además les puso en contacto a través de toda una serie de entrevistas con muchos agentes del mundo de la industria europea para todo lo que sería el producto de plásticos y para todo lo que serían los deportistas y además le puso en contacto con muchos inversores que han ayudado mucho a que el proyecto se haga realidad. Es un proyecto global que pueda ahora estar haciendo un servicio a mucha gente diferente cuando se acabe todo un producto que es totalmente ecológico y que ayudará a que nuestro planeta un poco mejore. Es la filosofía de todas nuestras empresas. En estos momentos de recuperación económica los fondos europeos significan más de 10 veces de lo que fue el plan Marshall. Estamos hablando de más de 180.000 millones de euros que están disponibles también para autónomos o emprendedores pequeños. Lo único hay que aprender a pedirlo en tiempo y forma o a convencer con tu idea innovadora en el campo de medio ambiente, energías renovables o que genere empleo a tu alcalde o alguna empresa que lo quiera aplicar. ¡Preséntate! Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de participar en este evento de la Green Week. Muchas gracias a ti. Mi nombre es Antonia Lorenzo, represento la empresa VivaZoo, soy la gerente y la directora de IMAXDEF. VivaZoo es una ingeniería y una consultoría de aguas localizada en Málaga, en el sur de España, y lo que hacemos es desarrollar soluciones ecoinnovadoras para la gestión sostenible del agua, específicamente tratamiento, reutilización y recuperación de sustancias de valor. En VivaZoo somos muy activos en proyectos de IMAXDEF y de innovación a nivel nacional e internacional. De hecho, hemos participado desde nuestra creación en el 2003 en 64 proyectos, 59 de ellos son internacionales, en los programas en marco de la Comisión Europea, en Erasmus, en Prima, y hoy quería hablarles sobre el proyecto AquaShure. Es un proyecto financiado por Innowide, es una financiación encascada, hemos tenido seis meses para trabajar en un sistema de filtración de aguas de tanques de acuicultura para truchicultores, es de truches arcoiris, productores de truches arcoiris en Colombia, en el Valle del Cauca. Y hemos trabajado con ellos en el codiseño de un sistema que se adaptara a sus necesidades. Son, por ejemplo, una limitación en la capacidad de inversión, dificultades en tener, digamos, capacitación técnica para poder operar y mantener los sistemas, así que buscábamos unos sistemas que fueran de fácil operación, de fácil transporte, competitivos en precio, sobre todo teniendo en cuenta que el 60%, ¿no?, el 96% de los productores a nivel mundial son pequeños y medianos, así que este sistema busca un poco encontrar una solución de filtración para este tipo de productores. El sistema, además, permite, digamos, disminuir el impacto ambiental en la producción de trucha arcoiris, ya que eliminamos una cantidad muy importante de carga contaminante de los tanques. Contribuye, además, a aumentar la productividad. Al eliminar los sólidos hay una conversión de alimento en kilos de pescado mucho más eficiente y luego, además, tiene una plata muy importante que es la social, ya que son zonas rurales que se están despoblando. Entonces, digamos, el crecimiento económico basado en la agricultura podría contribuir al renacimiento de estas zonas rurales y, además, crear empleo para mujeres, ya que son las que se ocupan sobre todo de todo lo que son las labores de post cosecha y preparación de las truchas. Bueno, es un proyecto en el que estamos muy contentos de haber participado. Han sido seis meses, pero hemos hecho todas las, digamos, actividades que necesitamos para continuar ya que los resultados son muy prometedores y eso es lo que quería contarles esta tarde. Doy la gracias otra vez por la invitación para estar en este evento de la Green Week y muchas gracias. Agradeciendo el tiempo y la implicación de los ponentes, pasemos al último bloque en el cual vamos a exponer aspectos técnicos que conciernen este evento y para ello vamos a contar con parte del equipo y de los colaboradores para poder explicar un poquito más en detalle lo que concierne justamente el objeto de estas conferencias. Hola, buenas tardes. Me llamo Boswakay y actualmente estoy trabajando en Tuatim en un proyecto que está destacando últimamente sobre todo en los ayuntamientos. Se llama El Club de Emprendimiento y actualmente lo que impulsamos con él son las pymes pequeñas empresas y autónomos. De esta manera pues queremos que tengan apoyo y puedan innovar con nuevas ideas. Sí, al fin y al cabo, sí, discúlpame, el tema es que, claro, de alguna forma ahora mismo están sufriendo mucho y hay que darle impulso a todo el sector productivo porque si no nos morimos. De alguna forma este proyecto lo que hace sobre todo es potenciar la economía local a través de profesionales, autónomos, micropymes, empresas familiares, comercio local, etcétera, etcétera. Y bueno, al final es crear un club, ¿no? ¿No es así, Bucha? Exactamente, como los de fútbol, el de tenis, etcétera, como los de los clubes. Es que prácticamente en todos los municipios de España hay un club de fútbol, ¿no? ¿Por qué no puede haber un club de emprendimiento? Sí, y así dar nuevas ideas, hacer una unión entre varias ideas puede dar algo muy potente actualmente. Así es. Nosotros desde Tuatim lo que empezamos a realizar es esta creación de clubes de emprendimiento y bueno, pues con un objetivo claro de que tengan cierta perdurabilidad en el tiempo, que no sea simplemente un proyecto que dure un año y ya está. Actualmente, pues bueno, por ejemplo, recientemente hemos abierto tres clubes en municipios relativamente pequeños, de unos 5.000, 10.000 habitantes y bueno, como decía Bucha, los beneficiarios sobre todo son empresas, emprendedores, micropymes, autónomos, profesionales y al final los beneficios que se buscan es un poco potenciar la economía local, empoderar al emprendedor y bueno, de alguna forma empoderar el sector productivo que les hace tanta falta ahora mismo. Cuéntanos, si queréis, burla un poco la metodología que tiene dos fases. Efectivamente, pues la metodología en concreto sería el lanzamiento de un concurso, detectar a los emprendedores dándoles una formación y mentores que les puedan ayudar y luego pues habrá una gana final en la que se decida cuál es el ganador y etc. Claro, es que esa primera fase al fin y al cabo no es más que una excusa para poder dar difusión a lo que es el propio proyecto porque ya sabéis que muchas veces y más de parte de la corporación pública local es decir, de los propios ayuntamientos se lanzan muchos proyectos, muchas ideas y se apunta a la mitad de la mitad de las personas que deberían estar ahí. Y esto, claro, la fase 1 de concurso lo que hace de alguna forma es ser una especie de altavoz de lanzamiento de ese club de emprendimiento y que mediante una metodología de concurso donde hay unos premios, donde hay toda una metodología de activación y de, vamos a decir, de marketing y publicidad del propio club pues se activen y, claro, pues una semifinal donde también al ser online da juego para que puedan haber incluso, no sé, diputados, periodistas, patrocinadores del propio club y ya llegando a una gala final donde es el momento ideal para poder lanzar el propio club de emprendimiento que sería la segunda fase en Abusa. Exactamente, la segunda fase que es la más importante y a la que queremos ir, pues lo que vamos a generar es una formación para las personas que estén inscritas y luego generar pues una sinergia, colaboraciones, empoderamiento de los integrantes del club y dar soluciones a grandes empresas así también pues darse a conocer ya que normalmente es difícil llegar a las grandes empresas y nosotros facilitaríamos así diciéndolo el camino más cuando se ha dado voz en la primera fase a nuestro proyecto y por último pues también obtener ayudas y subvenciones públicas ya sean nacionales o europeas con las que las empresas se puedan impulsar o autónomos. Eso es, a bien a cabo el club de emprendimiento son cuatro patas. La primera, como bien decía Abusa, es la formación, una formación que más concurso es un paso a paso. Nosotros tenemos una plataforma propia donde, bueno, pues aquí hay que empezar con el emprendimiento se les puede hacer un seguimiento y unas tutorías para que de alguna forma pase de tener una idea a tener algo real, unas métricas. La segunda pata, bueno, pues como decías es generar comunidad y al cabo aquellos profesionales autónomos que se empoderan de alguna forma estando dentro del mismo club es a través de las sinergias y colaboraciones y abriendo puertas y al cabo es lo que hace la comunidad. Claro, cabe ahí mencionar que no solo los pequeños son meritorios de formar parte de este ecosistema sino sobre todo también por qué no incluir a los más grandes al final el poder involucrar a las empresas grandes a modo de sponsor y también darles a todos que ellos tanto lo merecen y de algunas veces tanto lo agradecen pues sí que es verdad que es muy interesante y con esas tres patas se complementan con una cuarta que sería obtención de ideas y subvenciones que muchas veces pues todas aquellas financiaciones privadas que pueden haber por parte del emprendedor del autónomo de la pequeña pyme puedan ser de alguna forma financiadas con fondos públicos y eso es lo que concierne ya al propio club y que año a año estamos realizando en distintos municipios que de alguna forma también bueno para darle forma y el primer año la verdad es que muchas veces sí que hay que echar el doble de leña para que ello funcione es verdad que creamos o mejor dicho conseguimos un punto de atención de empleador que es un distintivo que da el Ministerio de Industria y que de alguna forma pues bueno institucionaliza el propio club Úrsula ¿cómo nos enteramos más de este proyecto o cómo nos podemos bueno pues de alguna forma involucrar en esta federación de clubes de emprendimiento que estamos creando ahora mismo? Pues actualmente nosotros en redes sociales estamos ya activos por lo tanto si tenéis cualquier duda más y nos queda claro podéis contactar con nosotros y os pasamos sin ningún problema toda la información que necesitáis y os la podemos explicar también si lo necesitáis otra vez Muchas gracias A usted y de todos modos también quería agradeceros vuestro tiempo el habernos escuchado y lo repito una y mil veces que si necesitáis cualquier cosa poneros en contacto y os atendemos con todo el gusto Muy buenos días y en primer lugar agradecer el poder estar hoy aquí con todos vosotros en este evento de la Green Week de la Semana Verde Europea yo voy a hablaros en este pequeño espacio de tiempo de los fondos europeos que va a haber destinados para lo que es la economía circular y de hecho pues bueno como todo el mundo sabe pues bueno la Comisión Europea ha puesto en marcha un plan de recuperación para la Unión Europea por 1,8 billones de euros para relanzar la economía de los miembros de la Unión Europea de acuerdo vamos a empezar con la línea Next Generation EU una línea que cuenta con 750.000 millones de euros y que tiene dos grandes programas el mecanismo de recuperación de resiliencia como podéis ver en pantalla y el programa React EU de acuerdo todos estos programas van a estar gestionados por un real decreto legislativo que se ha aprobado a finales del año pasado y que va a agilizar la gestión de estos fondos y me gustaría destacaros varias ideas ahí se define lo que es el concepto de PERTE de proyecto estratégico deciros que aunque se han publicado muchas manifestaciones de interés al respecto estas manifestaciones de interés no generan derechos para obtener fondos lo que sí va a generar derechos para poder recibir dinero es estar inscrito en los registros de los PERTE proyectos estratégicos y transformadores de la economía a través de este plan de recuperación de acuerdo este plan España ya ha enviado su propuesta a la Comisión Europea está a falta de que se apruebe que se aprobará yo creo que en breve destacaros que ahí se han definido 10 políticas en grandes líneas unos 20 líneas de actuación y lo importante se han detallado 30 componentes de acuerdo esa es yo creo la parte más más importante de este de este programa y dentro de lo que son los componentes me gustaría destacar o llamar vuestra atención sobre lo que es el componente 12 política industrial española y economía circular que va a tener 6.106 millones de euros pues bien en ese componente se definen 7 PERTE del cual destaco el número 5 el PERTE 5 el impulso al subsector industrial basado en la economía circular una línea de financiación muy importante la cual pues bueno creo que todo el mundo debería estar pendiente para poder inscribirse para poder participar en este tipo de recursos por otro lado también comentaros que aparte de lo que es el programa Next Generation de la Comisión Europea dinero que va a dar a España también existen otros programas gestionados directamente por Bruselas por ejemplo el programa Horizonte Europa que en unas semanas quizás en una o dos semanas publique sus primeras convocatorias está estructurado en 6 clústeres deciros que hay un clúster el clúster número 6 en el cual se van a poder financiar actuaciones relacionadas con sistemas circulares ¿de acuerdo? este clúster puede ofrecer financiación al 100% para entidades sin ánimo de lucro ¿de acuerdo? una posibilidad muy interesante y sobre todo financiación al 100% que esto yo creo que es una de las grandes ventajas que este programa de investigación y desarrollo nos va a permitir pues bueno poner en marcha proyectos muy interesantes y por último comentaros el programa LIFE un programa destinado principalmente a la lucha de mitigación y adaptación al cambio climático y a todo lo que tenga que ver con medio ambiente en el cual también se van a poder financiar actuaciones relacionadas con la economía circular y en las cuales los ayuntamientos van a tener un papel bastante importante este es un breve resumen muy escueto de todas las posibilidades de financiación con las que cuenta la Unión Europea hay muchísimos más programas pero yo os animaría a estar pendiente de todas y cada una de las líneas de financiación que se van a publicar en breve generadas por este plan de recuperación por la Unión Europea no nos olvidemos de aprovechar por favor todos estos recursos muchas gracias y un cordial saludo hola yo soy Maripaz soy estoy Erasmus Plus en Estonia soy un claro ejemplo de de la gran acogida que tiene esta empresa para este tipo de becas vamos a presentar las prácticas remuneradas que ofrece esta empresa tiene tres becas principales entonces Maripaz discúlpame que te quería interrumpir si tú estás en un Erasmus Plus que es una especie de prácticas de movilidad remuneradas también y que bueno en este caso vienen de un programa formativo bien sea universitario o de un centro de formación profesional que tú en este caso vienes de un centro de formación profesional ¿no es así? de Murcia si no recuerdo mal claro y lo que hemos hecho nosotros es en Estonia en este caso en Tuatim en la empresa que tenemos en Estonia de Tuatim puedes hacer una acogida de en este caso de Maripaz en unas formaciones que van a través de unas becas de movilidad que son las Erasmus Plus y hoy nos ibas a presentar si no recuerdo mal otras tres movilidades digamos otras tres prácticas remuneradas a las cuales pues los jóvenes pueden acogerse para que nosotros podamos de alguna forma realizar las prácticas para ellos ¿no? entonces cuéntame si quieres cualquiera ¿no? empieza si quieres por la especie de movilidad ¿vale? ¿te parece? me parece perfecto la beca pice son una práctica que normalmente son de 3 a 6 meses si vienes 3 te dan una cantidad de dinero si vienes 6 te dan creo que hasta 4.000 euros está muy bien tienes que tener hasta 29 años claro aquí tienes que estar sobre todo bueno el primer paso sería ir e inscribirte en lo que es la cámara de comercio ¿no? de tu provincia en garantía juvenil ¿correcto? y nada la titulación básica que tienes que tener es un universitario y un B1 si no recuerdo mal ¿no? totalmente con eso ya es suficiente y ser menor de 29 años creo o hasta 30 años creo que es correcto correcto y luego bueno pues por ejemplo nosotros te podríamos acoger en extranjero sin ningún problema ¿vale? eso sería la beca pice de movilidad ¿no? que sería la primera opción la primera opción tenemos varias opciones la segunda puede ser como éramos jóvenes emprendedores que en este caso curiosamente lo de Erasmus para jóvenes emprendedores no hace falta que seas menor de 30 años ¿sabes? lo de jóvenes emprendedores se refiere el adjetivo jóvenes se refiere a emprendedores es decir pues que tengas algún proyectito emprendedor o alguna idea innovadora que debes de presentar en tu convocatoria totalmente porque en este caso no hay límite de edad aquí cualquier persona puede acceder a este tipo de becas simplemente es un programa de intercambio entre una empresa experimentada y una persona que tenga como tú has dicho cualquier idea puede ganar de emprender eso es ahí lo interesante como bien decías es eso que no necesitas un mínimo de edad y luego la práctica dura entre 1 y 6 meses para poder solicitarla hay una página web que podéis encontrar directamente si vais a Erasmus para jóvenes emprendedores eso os aparecerá y luego si necesitáis algún contacto en la entidad intermediaria que es un poco quien se encarga a nivel nacional de verificar que eso es correcto os lo podemos facilitar hay distintas entidades intermediarias dependiendo del país y bueno la empresa de acogida podemos ser nosotros Estonia por ejemplo claro claro y la mejor por supuesto yo soy el claro ejemplo bueno bueno vamos a ser más humildes ahí bueno la remuneración depende un poco del país hay países donde puedes recibir hasta 900 euros al mes en fin varía un poco según el país tiene como este categorizado y la calidad de vida que tengan depende de ellos correcto vale y luego la última opción ¿cuál sería? la Eurodisea la Eurodisea una buena opción también sí cuéntanos pues aquí los jóvenes esta es una una beca que puede depender para toda la Unión Europea en España podemos acoger personal del extranjero ¿qué ibas a decir? no eso que al final también hay que ver la otra cara si sois alguna pyme alguna empresa también podéis acoger personal de prácticas que vengan de otros países claro entonces bueno como decías Eurodisea engloba Europa pero a ciertas regiones por ejemplo si no recuerdo mal en España la región del este en Francia sí que sé que es la Borgoña Córcega y bueno dependiendo un poco de cada país siempre favorecen un poco las islas por ejemplo en Portugal están las Alzadores y Madeira entonces son ciertas regiones en Bruselas también está para poder acoger por ejemplo ¿por qué no? gente de prácticas que provengan de distintas regiones de España podríamos acoger y ahí la subvención si no recuerdo mal es de unos mil euros mensuales es decir que está bastante bien esta también es para jóvenes ¿no? que yo recuerde sí esa también es para jóvenes de entre 18 y 30 años y normalmente las prácticas duran de 3 a 7 meses genial y bueno solicitarla es así de fácil también simplemente buscáis Eurodisea como dicen en francés ojo dice y nada simplemente en Google os aparecerá de todas formas si necesitan cualquier contacto o cualquier información adicional se pueden poner en contacto con nosotros ¿no? Maripaz sí por supuesto que se pongan en contacto con tu atín y se les da toda la información que necesiten y listo muy bien cuéntanos ¿qué tal por Estonia? cuéntanos alguna experiencia o algo que te haya llamado la intención no la verdad es que esto está genial todo el mundo está se echa la mano a la cabeza con la temperatura y llevamos ahora mismo aquí dos semanas que estamos a 20 grados que no baja de ahí pero la ciudad es preciosa la gente también es súper acogedora y y vale muchísimo la pena sí la verdad es que Estonia es un país que bueno nosotros estáis en Tajín que yo recuerdo y y Estonia es un país excepcional y que bueno a la cabeza de muchos mucha innovación digamos y bueno dicen que se va a convertir en el país piloto a seguir sobre todo en temas de emprendimiento y bueno ya lo vienen demostrando siendo el país que más unicornios es decir empresas que facturan más de mil de millones 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 de todo el mundo así que bueno es un país que cabe seguir y bueno nosotros también tenemos la presencia en Estonia y la verdad es que con compañeros como Maripaz la verdad es que muy agradecidos pues muchas gracias Maripaz a ti vosotros muchas gracias hola buenas mi nombre es Mariola y voy a explicar en qué consiste el servicio de planificación de la agenda urbana española que ofrecemos desde tu ATIM ¿qué es el plan de agenda urbana española? la agenda urbana española es el conjunto de acciones estratégicas que se desarrollan con el fin de conseguir los objetivos de desarrollo sostenibles que se plantean en la agenda europea 2030 para así lograr comunidades y municipios más sostenibles desarrollados e inclusivos además este plan es el preámbulo para el acceso a diferentes fondos y financiación europea ya que en un futuro cercano será la guía obligatoria para cumplir con las políticas europeas en función de los objetivos estratégicos que se definen dentro del marco de la comisión europea ¿qué objetivos persigue la agenda urbana? la agenda urbana española persigue la consecución de estos 10 objetivos estratégicos estos 10 objetivos generales a su vez se subdividen en una serie de objetivos más específicos con los que se pretende impulsar y garantizar la implantación de cada uno de estos 10 objetivos en nuestros municipios para así cumplir con la agenda urbana española y por tanto con la agenda europea 2030 respecto a los beneficios que aporta la implantación de este servicio en los municipios españoles cabe destacar la facilidad al acceso de obtención de ayudas y subvenciones europeas al igual que a otro tipo de ayudas vinculadas al desarrollo urbano sostenible integrado tanto a nivel estatal como autonómico ya que la implantación de este servicio facilita la toma de decisiones estratégicas a corto y largo plazo mejorando la eficacia de la gestión de proyectos de desarrollo sostenible al eliminar las barreras de ejecución de este plan por la problemática de recursos y tiempo limitado mejorando así las necesidades sociales económicas ambientales y territoriales de la población del municipio ¿Qué servicio ofrecemos? Desde Tuatín ofrecemos un servicio que aúna todos los procedimientos necesarios para la implantación de la agenda urbana en los municipios este servicio consta de una serie de fases que van desde un estudio previo del municipio pasando por un análisis situacional y diagnóstico más profundo para conocer la realidad actual de estos municipios permitiéndonos desarrollar el marco estratégico necesario para establecer las diferentes líneas de actuación los indicadores y los agentes que van a participar para la puesta en marcha de este servicio incluyendo además un servicio post implantación de seguimiento y control que nos va a permitir comprobar si efectivamente se están desarrollando los objetivos a conseguir ¿Y por qué elegir nuestro servicio? Nosotros ofrecemos un servicio exclusivo y único que comprende todos los procedimientos en un único servicio contando con el asesoramiento técnico y operativo de un equipo especializado durante toda la ejecución del plan lo que supone un mayor ahorro en costes y una mayor facilidad de acceso al contar con presupuestos adaptados a todas las necesidades Y si necesitas más información puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo que aparece en pantalla o inscribiéndote en uno de nuestros seminarios online donde podremos resolver todas tus dudas Muchas gracias Hola, buenos días me llamo Yousef voy a proceder a haceros la explicación del servicio de controlador de proveedores ¿de acuerdo? puede que mis compañeros ya os hayan explicado un poco por encima qué quiere decir este servicio o de qué trata pero yo lo que voy a hacer es haceros la explicación exhaustiva y más en profundo de qué trata y qué realizamos por nuestra parte en este servicio puede que vosotros hayáis tenido alguna empresa que os haya prestado un servicio y que no lo haya hecho bien o puede que no puede que la empresa os haya ofrecido el servicio lo haya cumplido con los objetivos y con lo pactado pero lo que se enfoca este servicio es para controlar supervisar y mirar si se está diciendo bien el servicio prestado de parte de la empresa que tengáis contratada ¿qué es este servicio? este servicio se trata de auditoría de contratos lo que vamos a hacer nosotros es mirarnos los contratos que tengáis con una empresa que os preste determinado servicio vea ser basuras limpieza de la calle limpieza de la escuela limpieza del propio ayuntamiento el que sea que queráis que nosotros auditemos y estudiemos y veamos y miremos si se está haciendo bien el servicio ¿de acuerdo? y a partir de allí es revisar y verificar que se esté haciendo bien el servicio prestado a partir de allí nuestro lema o nuestro eslogan en este servicio es favorecer la ejecución correcta de los contratos si hay un contrato y está pactado hacer determinado servicio y hacerlo bien se tiene que cumplir nosotros revisamos si ese servicio se cumple con rigoridad que vamos a hacer nosotros en primer paso es sentarnos con vosotros y hablarlo porque al fin y al cabo es hablar con detenimiento lo que queramos que nosotros supervisemos y a partir de allí nosotros ya vamos a empezar con nuestro trabajo real ¿de acuerdo? que es a partir del segundo punto que es la supervisión de pliegos de contratación eso se trata de leernos el contrato exhaustivamente viendo qué servicio os presta la empresa y a partir de allí nosotros vamos a estudiar las penalizaciones que se le va a aplicar a dicha empresa o a dicho proveedor si no cumple con sus objetivos pactados en el contrato a partir de allí cuando ya tengamos todo el estudio del contrato vamos a definir los indicadores de rendimiento o KPIs en este caso gracias al estudio del contrato vamos a definir los indicadores que por ejemplo pongamos la recogida de basuras si hay el 80% gracias al estudio que hayamos hecho un 80% por encima será positivo pero si la labor que está haciendo la empresa contratada es menor o inferior al 80% eso será negativo y se le tendrá que dar un toque avisarle o en caso extremo si lo está haciendo muy mal daros la posibilidad de rescindir el contrato si se pudiese claro está y entonces buscar otra solución a ese servicio o otra empresa después de definir los indicadores de rendimiento nosotros hacemos un seguimiento de la empresa contratada se mira como se hace se mira como está realizando la labor y si lo está haciendo bien entonces que siga así pero nosotros siempre intentamos mirar como se puede mejorar el servicio pero si se está haciendo mal entonces habrá que intervenir con protocolos de actuación y podremos llegar a un entendimiento o una solución gracias a a la supervisión que hayamos hecho y luego el quinto punto y el importante es informar y reportar nosotros todo lo que tengamos o lo que encontremos ya sea bueno o malo os lo vamos a reportar y os vamos a decir como se está realizando el trabajo y depende de como lo veáis vosotros ya se se decide si seguir con esta empresa que os está prestando el servicio o cambiarla o en este caso darle un toque para que mejore su servicio que trabajo hacemos desde nuestra parte nuestra parte hacemos auditoría de contratos que tengáis con dicha empresa que os presta el servicio después de eso verificamos el servicio haciendo la estudio de contrato definiendo los indicadores de rendimiento como ya has dicho en el anterior en la anterior diapositiva y a partir de allí cuando esté todo el trabajo arduo o bruto hecho vamos a daros posibles soluciones aunque ya se esté haciendo bien al trabajo siempre hay margen de mejora de acuerdo entonces nosotros vamos a dar soluciones para mejorar el servicio por ejemplo en el servicio de recogida de basuras tenemos un acuerdo estrecho con una empresa que presta sensores de movimiento que se les pueden aplicar a los contenedores de basura para ver si se recogen o no realmente la basura si se mueve el contenedor no se quiere decir que ya ha pasado el camión de la basura y habrá recogido el contenedor en sí eso sería un tema aparte lo podemos ofrecer con otros servicios tenemos otros servicios que tenemos en acuerdos con otras empresas pero aparte de eso lo más importante es la reducción de costes y también tenemos contenido adicional que en años sucesivos podemos haceros nosotros la redacción de pliegos de la licitación también os reportamos con información fideligna con datos imágenes notas de prensa y el tercer punto y muy importante es el apoyo con datos para proyectos europeos y la redacción de planes directores pero aparte de eso tenemos otro servicio que es paralelo a este que es el cumplimiento con la agenda urbana de la unión europea 2030 y en este caso os da acceso a subvenciones europeas y a proyectos europeos beneficios de nuestro servicio lo que yo remarco más en nuestro servicio que tiene beneficio es que dais buena imagen y responsabilidad del municipio por la gestión pública y también que al fin y al cabo para lo que está el ayuntamiento es mejorar el servicio para los habitantes del propio municipio que se reduzcan los impuestos y se dé un buen servicio a partir de eso pero también hay otros beneficios que son igual de importantes pero yo he remarcado los anteriores porque son los más importantes la eficiencia y el cumplimiento de los objetivos que al fin y al cabo si hay una contratación y se paga por ese contrato entonces que se cumpla y que hay un buen desembolso en él también que el concejal podrá digamos prestar su atención a otros aspectos de la gestión pública porque en este ámbito vamos a estar nosotros muy encima y controlándolo por nuestra parte y también la agilidad en los contratos administrativos y eso serían los beneficios que presta este servicio cualquier información nos contactáis y quedamos a vuestra disposición hasta aquí la presentación muchas gracias por escucharme y esperemos que contactar lo más pronto posible ¿Qué ofrecemos en Tuatim? AskCorps Desarrollo de marca Offline Online Marketing Mejora de comunicación Consultoría de gestión Relaciones públicas Resolución de problemas específicos Servicios para Pines Para finalizar este evento virtual solo me cabe agradecer a los participantes por la involucración y las intervenciones realizadas y a todos aquellos espectadores por su tiempo y atención como líder de Tuatim marca que represento os tendemos la mano para poder generar sinergias y colaboraciones a la hora de la captación de fondos e igualmente restamos a vuestra disposición para cualquier duda o sugerencia en nuestra página web y en nuestras redes sociales muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!